...libre correspondiente, el conjunto de Peñarol se va a tomar el futbolista Enrique Boloña, levanta la pelota Boloña, alto y violento, salta para tomar con golpe de cabeza Alimendi, recoge la pelota por la punta, el jugador Damonte, Damonte tiró un centro, recogido por el marcador central Valdés, Valdés coloca para Núñez, se escapó como puntero, arrollador por la punta derecha, tiró bajo, entró Pacheco, tiró, ¡uy! 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 El de Peñarol Pacheco, gran jugada por parte del puntero Carlos Núñez, dispara la pelota baja, entra la diagonal Pacheco como antes, como centro delantero y de media vuelta baja junto al pote izquierdo, sorpresa para todos aquí en el Estadio Centenario, primera jugada de Núñez, gran acción por la derecha Desbordando como un puntero, toca abajo y Pacheco decreta la apertura, cinco minutos, Peñarol uno, nacional cero, Pacheco autor del primer gol de Peñarol Y valió un millón, el botija del millón, Núñez apareció en la jugada, un sombrerito, el pase de la muerte y como en los años fantásticos el Toni de nueve la mandó a guardar Que es man es, que es man A un gol para Pacheco, resta la pelota nacional, voltea violento, remate Juárez Mendy, recoge la pelota, el juárez Aguirre Garay, pierde, recoge para Peñarol, Píris, Píris despachó bajo para Pacheco y Núñez La perdió Núñez, sale Bava, recoge con una mano y va a devolver Ese jugador está con toda la leche, Calcar es pura leche, Calcar te va a encantar Ocho minutos de juego, transcurridos del primer tiempo, ataca Peñarol Lleva Pacheco, le dio la pelota para Salayeta, peligro, tiro bajo, gol Gol de Peñarol, Salayeta, estaba distraído Bava, la pelota la agarró Salayeta Había fallado Nacional, que perdió una pelota en la mitad de la cancha La recupera Peñarol, se la dan a Salayeta y este hombre que es uno de los verdugos que tiene Peñarol en los partidos clásicos Remata abajo, se quedó Bava sorpresivamente y la pelota entra junto al poste derecho Sorpresa absoluta, 19 minutos, Peñarol 2, Nacional 0, el primero, lo había convertido Pacheco, el segundo anotado por Salayeta Bueno, otro del quinquenio, y le soy franco, en el peor momento del partido para Peñarol Otra vez el Toni, se la dan al Toni, redondita se la da Salayeta Lejos de su nivel, Bava, un remate sin mucha potencia contra el hierro derecho Entró ranta el palo de la izquierda, la pelota está adentro, pasa a ganar Peñarol, increíblemente 2 a 0 Que es man es, que es man Vanta la pelota, Boloña, Boloña, ante gol, pase que vino para Virgaray La pide Salayeta, que para mí fue el rumbo del partido Atropelló Salayeta, Salayeta, ante gol para Miguel Amado Miguel Amado para Salayeta, Salayeta coloca la pelota para Virgaray Va a rematar, centro, la paró con el pecho y Jorge Cristóforo, tiró, rebotó la pelota Penal, rebotó la pelota Núñez, penal Penal, cobró el árbitro del partido el señor Ubriaco, penal cometido por el elemento No sé si fue Núñez o Recoba, que le pegó con la mano Pero me da la impresión de que fue Núñez, que tocó con el brazo arriba Penal, cobrado por el señor Ubriaco, penal para Bañarol Bueno, de acá, sinceramente, no puedo decir que fue penal o no fue penal Fue rápido la jugada, no dudó Ubriaco Disfrutó la pasión del fútbol con una Batweiser, Bionfrega, Batweiser, la cerveza más famosa del mundo Todas las líneas de placa de inciso y accesorios Turlock, lo se encuentra en Gavicar Turlock ahora es Gavicar, Arambrú 1668 y Burgues 33 de la inca Bueno, parece que le pegó en la cara, eh Ah, no, no, en la mano, en la mano, en la mano, en la mano, mire, mire En la mano, levanta la mano, inclusive Levanta la mano, sí, en la mano, en la mano En la mano, ¿no? Para mí pega en la cara Digo, para mí pega en la cara Ah, ya, mire Sinceramente le digo Echa la mano hacia adelante, Núñez Dice que le pega en la cara, Núñez, dice que le pega en la cara Para mí pega clarita en la cara En la mano izquierda, Alberto ¿Cómo? En la mano izquierda, Alberto En la mano izquierda Bueno, puede ser La mano y la cara están juntitas Lo va a tomar Aguirre Garay Va a tomar el penal Aguirre Garay Ubica la pelota Aguirre Garay Se adelanta Aguirre Garay Llega para el penal Entró, tiró ¡Gol! 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 De Peñarol a los 40 minutos Decreta de penal El futbolista Aguirre Garay El tercer gol de penal para Peñarol Cuando transcurren 40 minutos del segundo tiempo Liquida Peñarol Se saca Nacional del Campeonato Uruguayo Pero con esta victoria arrolladora Le va a ganar Peñarol esta noche Aquí en el estadio Centenario Peñarol 3 Nacional 0 Aguirre Garay De penal un violento cañonazo Junto al poste derecho Decretando el rotundo y contundente 3 a 0 Bueno, le pegó muy bien el vasquito Hombre que le hace goles a Nacional Le pegó muy fuerte Inatajable para Bava Después viene la amarilla para el vasco Que le gritó mostrándole la camiseta A la Colombes y a la Olímpica su gol Que es man es, que es man Cuando yo la vi por televisión Me dio la impresión de que pegaba en la mano Bueno, correcto Pero no hace la cosa Estaba ganando 2 a 0 Peñarol Hay tiro libre que está tomando Peñarol Colocan la pelota por la derecha Va para Guirre Garay Gana Peñarol por 3 goles contra 0 Tocan para Olivera Entre Olivera, contraria Da media vuelta Jugó para atrás Le dio a Amado Remató izquierda Alto y afuera Tiro de meta para Nacional El surtido más completo Y los mejores precios en un solo lugar Encuadro Sociedad Anónima Centro Tapicero Cerrado casi 8 de octubre Envíos a todo el país Bueno, festejan los hombres Los hinchas de Peñarol Y festejan los hinchas de Nacional Porque van a tener algún tipo de revancha El próximo jueves en la Copa Bristol Libertadores Pero lo cierto es que en el Campeonato Uruguayo Deben olvidarlo Porque ya no tienen alternativa Ganó ayer defensor Hoy le gana Peñarol a los tricolores Y entonces Quedan fuera de la posibilidad de finir Va la pelota al área Vino el remate Tocan adentro Rebota en Boloña Cuando entraba Nobze Y finalmente Bueno, tiro libre para Peñarol En los paraísos Sábados y domingos de 12 A 24 horas Utiliza dos horas Y paga una En los paraísos Nuestra cita de amor Están exaltados los hombres tricolores Evidentemente acostumbrados A no perder En esta circunstancia Y ganar partido de atrás Hoy no lo pudieron lograr Bueno, desde 2010 Que Peñarol le gana a Nacional Es una revancha esperada Por un Peñarol Que no era favorito Rompió con la cátedra Gana y está Un punto de defensor En el anual Y un resultado Que no era esperado Ni el triunfo Ni siquiera este triunfo Por tres goles Contra cero Mucho menos Dos hombres menos En Nacional Ahora lleva la pelota Está Aguirre Garay Va escapando La marca de Cortés Se le tira a Cortés Sigue Aguirre Garay Le pide Núñez Va, le va a pegar Entró, tiró, viene Rebota la pelota Y Bava Se va encontrando con él Amarrado por lo menos Tres goles Núñez esta tarde En Peñarol Ha estado fatales con los goles Núñez y no pudo haber sido catastrófico Si necesita Rolemanis Ya la rica Rolemanis Linda del mercado Lo tienes todo Y se lo entrega Minutos sin recargo La rica Rolemanis En la clásica esquina Galicia y Cuaren Con ocho jugadores Lo dije con nueve Con ocho Porque fueron expulsados Juan Manuel Díaz Fue expulsado Damonti fue expulsado También Núñez Devuelve la pelota Peñarol Balón que vino Para el jugador Alejandro González Aliento el público Tricolor Para sus jugadores Llevó la pelota Peñarol Que gana tres a cero Va para Gargara Y levantó un centro Corre Núñez Rebotó la pelota Se arroja Bava Control Y va a devolver Son colocador de Ceso Y la casa del engrampador Innovadora Serramenta Francesa para Ceso Y Steve Framing Ferreira Dunante 11-71-29-20-84-88 Al ser locatario Nacional Tiene mayoría de público Que agitando las banderas Blancas, rojas y azules Le dan el apoyo A sus jugadores Que hoy cayeron derrotados Por tres goles De la cero Hasta este momento Cuando estamos transcorriendo El minuto 45 Lleva la pelota Romero Romero tira un centro Sale Boloña Arresta a Valdés Con golpe de cabeza Fue impecable La saga de Peñarol Y Valdés estupendo Macaluzo estupendo Cuando se gana Todo sale bien Pero Valdés ha jugado Un gran campeonato Ha devuelto la pelota Peñarol Para Cristóforo Cristóforo Le acerca Aguirre Garay Aguirre Garay Y pierde la pelota Cuando pita el árbitro Pita el árbitro del partido Terminó el partido Aquí en el estadio Centenario Ganó Peñarol Por tres goles Contra cero Ganó bien Peñarol Nacional se exaltó Se presionó Dentro del campo de juego Fue a buscar más la fuerza Que el orden futbolístico Que lo había mejorado Y Peñarol hoy Estuvo más ordenado Que Nacional Entró a Juan Pache Como cambios sorpresivos En el técnico de Silva Le salió redondo Al técnico de Peñarol Que dependía del resultado Y ganó el examen El hombre Jumbo del partido Me lo presenta Por favor De Celeste Presenta el jugador Jumbo del partido Jumbo Desde hace más de 15 años La moto más vendida De Uruguay Le voy a dar la derecha Alberto Por la importancia Que tenía Que el hombre Anduviera bien Lo dijimos en la semana Peñarol Depende de él Marcelo Salayeta El Jumbo del partido Con un Pacheco Que también estuvo cerca De irse en moto Señores yo me voy despidiendo Para darle todo el tiempo A Januzzi Comenta Januzzi Ben de Terra Ganó Peñarol Trellacero Se puso a un punto Del equipo defensor En la tabla anual Con 56 57 Tiene defensor Y en la tabla Del clausura Peñarol Pasa a tener 20 contra 25 Defensor Una diferencia bastante apreciable Ben de Terra Comenta Januzzi Lo reencontramos en Telemundo Gracias Buenas noches En 22 Universal Indiscutida Primera en audiencia Primero en fútbol Junto a M24 En 97.9 FM Y el gran circuito Cori para todo el país Así hemos vivido La emoción de este encuentro En la voz de El Reglator Alberto Kixman 22 Universal Con Kixman La indiscutida Primera en audiencia Primera en fútbol 22 Universal Con Kixman La indiscutida